¡Aquí está Paco G.T! ¡Recibamos con un fuerte aplauso al cantaor de cantaores! ¡Y díganlo Paco! ¡Dicen! ¡Vamos Paco! ¡Y olé! ¡Y olé! Un cheque a mí me ha metido Y me ha dejado en bola El cheque a mí me ha metido Pero no ha sido escolar ¿A quién le meto ese cheque? No sé, buscad a quién Mi mujer no me cocina ¡Oh, pobre hombre! Se puede poner más brava ¿Puede más brava? Si se lo meto a la vecina ¡Vamos! ¡Ella! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ella! ¡Estás malo, amigo! ¡Ese man no se lo hago! No, 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 pero no deberías ¡Eso sería una estafa! ¡Esta man de ladrona! ¡Ese cheque se lo meto! ¿A quién? ¡A esa misma piltrafa! ¡Oh, pobre hombre! ¡Bien hecho! Deberías hacerlo claro Para que no sea descarado ¡Yo ya lo tengo ubicado! ¡Bien hecho! Yo ya tengo mi sospecha Sé que lo tengo cerquita Y que se corto las mechas ¡Vamos, coquinos! ¡No me mire pa' otro lao! ¡Aquí la tengo! ¡Ay, los pucheques! ¡Busqué así a otro cantante! ¡Págueme a verme, te tracé! Creo que usted está confundido Yo jamás le haría daño ¿Será que me disculpa y ustedes Me dicen dónde queda el baño? ¡Aaah! 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 ¡Aaah!